navidad navidad ya estamos vamos cerquita cerquita al día de navidad tendremos ese último empujón alcista para terminar de completar este bull run navideño lo veremos en este vídeo vamos a ver varias cosas vamos a ver muchos gráficos dominancia de teter en el punto que está ahora mismo muy interesante veremos bitcoin echaremos un vistazo rápido a cardano muy interesante lo que está haciendo cardano y el nivel de resistencia que está testeando ahora mismo que en caso de romper ese nivel o más que un nivel es una media importantísima podría disparar a cardano y también echaremos un vistazo a solana que ahora mismo ha roto el día de ayer ha roto una zona de resistencia importante y podría podría disparar acá a solana a finalmente testear ese 0 38 de los retrocesos del fibo la zona aproximadamente de los 100 dólares y le echaremos un vistazo muy rápido muy rápido a shiva ya que el día bueno no hoy esta mañana abrir una oposición larga en shiva y se las mostraré también para que vean que yo no me invento las cosas así que bueno gente esto es más o menos todo lo que vamos a ver así que no me enrollo más vamos allá gente mi mujer me ha preguntado que quiero por navidad yo le he contestado ya tengo todo lo que necesito bitcoin ethereum y otras cripto gente si todavía no me siguen en twitter arroba george 28 l w síganme si todavía no me siguen bueno cuál es la posición que ha abierto en shiva ha sido nada esto estaba haciendo scalping vale cinco minutos mirar entre justo en esta caída de aquí eso fue hace un momento el precio viene subiendo vale y luego aprovecho el retroceso no entro en la parte alta el retroceso y bueno entre en esta parte baja y ustedes ven que ya estoy protegido en ya estoy en break even estas monedas tienen mucha volatilidad con lo que yo inmediatamente me puedo proteger me protejo en principio es una una entrada de scalping sin embargo voy a ver cómo va pero muy posiblemente y dependiendo de lo que vaya viendo se puede convertir en una entrada ya además intradía o incluso una entrada de swing porque porque ustedes saben que yo vengo comentando ya hace varios días este patrón shiva aquí está marcando un patrón adam y eva todavía no ha terminado de confirmarlo todavía no lo ha confirmado de momento sigue manteniéndose por encima de este nivel de soporte anterior soporte por aquí resistencia y shiva se sigue manteniendo sobre ese nivel aproximadamente los 967 pero todavía no ha confirmado el patrón una vez rompimiento de esta zona de por aquí shiva podría estar confirmando este patrón y podría disparar a shiva a testear estos máximos anteriores e incluso venir a testear este mínimo importante anterior y este máximo nivel de soporte resistencia la zona de los 117 con 40 aproximadamente con lo que si finalmente shiva es capaz de romper este nivel esta zona esta parte media de este patrón pues muy viable muy posiblemente continúe dentro de la posición y pase a hacer una posición de scalping a una posición de más intradía o incluso de swing trading que esté o que la tenga varios varios días abierta eso sí a menos de que se gire y me saque el stock vale así que bueno gente si todas no usan bing ex link en los comentarios del vídeo en la descripción del vídeo plataforma muy sencilla de usar y además no requiere que guay si ahora vamos con la dominancia de teter gráfico que también les he mostrado anteriormente mirar dónde está la dominancia ahora mismo testeando estos niveles niveles de soporte anteriores niveles que no rompe desde mayo del 2022 y ahora mismo mirar aquí a punto intentando queriendo romper estos mínimos anteriores si teter después de más de un año gente después de más de un año finalmente rompe este nivel de soporte eso va a ser una indicación muy muy positiva para bitcoin y podríamos ver a bitcoin finalmente rompiendo esos 45 mil dólares mirar la correlación inversa la relación inversa que tienen estos dos gráficos las esta semana de aquí para tt la dominancia teter fue una semana roja mientras que para bitcoin fue una semana verde luego la semana anterior o la semana posterior mejor dicho fue una semana positiva para la dominancia teter mientras que para bitcoin fue negativa y luego mirar esta semana ha sido una semana negativa para la dominancia teter y para bitcoin ha sido una semana positiva lo ven prácticamente inverso lo que hace uno con respecto al otro por eso comento que si teter finalmente rompe este nivel de soporte vamos a ver a bitcoin finalmente rompiendo esa zona de los 45 mil dólares mientras teter está testeando un nivel de soporte bitcoin está testeando un nivel de resistencia y finalmente venir a testear este 0.61 que es mi escenario desde bueno ustedes lo saben desde ya hace meses este es el escenario que les he venido comentando con respecto a estos niveles del fibo y aquí si finalmente bitcoin rompe sus 45 se va a disparar a venir a testear esta zona del 0.61 la zona de los 47 mil 48 mil dólares y desde ahí y desde ahí tener una corrección ese ha sido mi escenario original prácticamente desde que bitcoin ha ganado estos niveles de el fibonacci venir a testear ese 0.61 y desde ahí tener un retroceso como lo vimos en esta zona de aquí y como lo vimos también en esta zona de aquí ahora con respecto al gráfico diario bueno con respecto a las medias bitcoin se sigue manteniendo por encima de todas las medias buena indicación y como ustedes pueden ver realmente bitcoin a pesar de que en el corto plazo en movimientos de más corto plazo en gráficos temporales más pequeños hemos visto grandes movimientos a la baja y grandes movimientos al alza ustedes pueden ver que básicamente bitcoin está consolidando desde que vino a testear la zona de los 45 mil dólares este es nuestro rango de trading de consolidación por debajo los 40 mil dólares como soporte y por arriba los 45 mil dólares como resistencia y el día de ayer rompiendo finalmente un nivel de resistencia en el cortísimo plazo esta zona de por aquí la zona aproximadamente de los 43 mil dólares soporte anterior resistencia y cerrándonos una vela diaria por encima de ese nivel con lo que ahora mismo en el cortísimo cortísimo plazo este es el nivel de soporte a vigilar si nos vamos marco temporal más pequeño lo vamos a ver mejor saben como bitcoin vuelve a testear nivel de resistencia anterior soporte tiene un retroceso nos marca un mínimo ascendente lo ven aquí estamos dentro de este rango más pequeño lo va a testear por la parte superior retrocede mínimo ascendente con lo que mirar como aquí teníamos estos mínimos al mismo nivel un doble suelo aquí nos marca este mínimo ascendente y en este movimiento de aquí marcándonos un nuevo máximo ascendente y para mí mientras bitcoin siga manteniendo este nivel de anterior resistencia nuevo soporte en el corto plazo para mí las perspectivas o las probabilidades son más altas de que finalmente bitcoin rompa estos máximos anteriores pero siempre y cuando siempre y cuando bitcoin siga manteniendo este nivel como soporte y no lo pierda mientras bitcoin se siga manteniendo sobre los 43 mil dólares a nivel semanal se siga manteniendo sobre este 0.50 la zona de los 42 mil dólares para mí las probabilidades siguen siendo más altas de que finalmente bitcoin termine por romper esa zona de los 45 mil dólares vale y otra cosa también a tener en cuenta aquí en este gráfico de los futuros de la cme a pesar de que no termina de cerrar este gran hueco que tenemos aquí sí que ha estado cerrando estos huecos por la parte superior en marcos temporales más pequeños aquí por ejemplo nos dejó este hueco en este rebote lo cerró y mirar aquí tenemos este otro huequito todavía no lo ha cerrado lo ven con lo que bitcoin tendría que venir a testear los 44 780 44 800 para terminar de cerrar este pequeño hueco que bitcoin tiene aquí en el gráfico de los futuros de la cme ahora vamos con cardano cardano mirar cardano también bueno ustedes saben que lo hemos estado lo he estado analizando desde hace tiempo primero les comenté y les puse en el radar que cardano aquí estaba montando un patrón adán y eva rompimiento de ese patrón pues iba a llevar a cardano a testear por lo menos la zona de los 0 50 era el target lo ha cumplido a la perfección y en el último vídeo que analicé cardano les comentaba que incluso cardano podía estar marcando todavía un adán y eva todavía más grande y teníamos en esta zona de aquí y teníamos a eva en esta zona de aquí y finalmente cardano en esta en este movimiento de aquí confirmó ese patrón cuál es el target de ese patrón todavía más grande pues por análisis técnico sería replicar el ancho del patrón y mirar sería aproximadamente que cardano finalmente viniera a testear la zona de los 0 80 aproximadamente los 0 77 0 80 ese sería el target de este patrón todavía más grande pero lo importante también en cardano es que ahora mismo cardano ha hecho y está haciendo lo mismo que hizo bitcoin ya en su tiempo aquí cardano estaba dentro de un rango de acumulación me cansé de comentarlo también que cardano podría estar en un rango de acumulación aquí nos hace el movimiento trampa el fake el spring tal cual tal cual lo hizo bitcoin en esta zona de aquí en gráfico diario lo podemos ver mejor mirar como rango de acumulación falso movimiento falsa ruptura spring y luego movimiento al alza rompe la parte superior del rango e inicia este movimiento alcista y cardano podría estar haciendo ese movimiento y este movimiento de aquí confirmó el rompimiento la salida de este rango de acumulación compras para cardano hasta que cardano yo personalmente no hubiera o no volviera a ver a cardano testeando la zona de los 0 42 como lo hizo bitcoin aquí tiene este movimiento al alza vuelve a retestear zona anterior resistencia nuevo soporte hasta que yo no hubiera ese movimiento en cardano no me plantearía ninguna compra las compras siempre están en los puntos bajos ustedes saben yo compré justo por esta zona de aquí y todavía no he vendido y porque no he vendido todavía que estoy esperando yo ahora mismo para cardano cardano ahora mismo a nivel semanal mirar está testeando la media de las últimas 200 sesiones bitcoin ya la ha ganado ethereum también la ganó y ahora mismo cardano testeando esta media muy muy importante a nivel técnico y ese es nuestro nivel de resistencia ahora mismo para cardano si cardano finalmente es capaz de ganar esta media muy viable muy viable que cardano finalmente vaya a testear este 0 23 de los retrocesos del fibo y estaríamos hablando que cardano podría dispararse a la zona de los 0 90 céntimos bitcoin ya hizo ese movimiento ethereum ya lo hizo solana ya lo ha hecho también muchas otras monedas lo han hecho cardano todavía no lo ha hecho con lo que ese podría ser el target para cardano una vez cardano gane esta media de las últimas 200 sesiones con lo que esta es la resistencia importante ahora vamos con solana mirar solana ya finalmente ha dado el target que les ha venido comentando ya hace tiempo una vez rompió esta zona este triángulo ascendente el target y mirar cómo ya ha venido a testear ese target solana desde que en esta semana de aquí ganó este 0 23 ustedes ven que estas velas semanales han estado cerrando por encima de este nivel y esta semana también parece que vamos a tener una nueva vela semanal cerrando por encima de ese 0 23 esto es lo que yo espero para cardano solana en este caso ustedes ven cómo ha venido a testear ese 0 23 cardano todavía no lo ha hecho con lo que rompimiento esa media de 200 podríamos ver un movimiento como este que hizo solana y mirar aquí solana rompiendo un nivel de resistencia también muy importante estos mínimos anteriores después de esta caída nuevo primer máximo descendente y desde ahí inicia este gran movimiento a la baja con lo que era un nivel de soporte muy importante y era un nivel de resistencia y ahora mismo solana ganando este nivel la zona de los 80 dólares para redondear con lo que si solana finalmente también nos empieza a cerrar velas semanales por encima de este nivel solana finalmente podría venir a buscar y venir a testear este 0 38 que es el nivel es el target que les ha venido comentando también ya hace bastante tiempo la zona de los 100 105 dólares aproximadamente con lo que si bitcoin también finalmente rompe esos 45 finalmente también podemos ver a solana testeando este 0 38 de los retrocesos del fibonacci bueno gente es todo por hoy no sé si mañana pueda o no pueda hacer vídeo no lo sé todavía pero en caso de que no lo haga les deseo unas felices fiestas una feliz navidad si les ha gustado la información del vídeo les agradecería un like un me gusta me gusta por favor comenten si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito te agradecerá que por favor te suscribieras activar a la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego